El Padrecito Usted verá cosas que parecen imposibles, pero que son de lo más reales Como dijo Robespierre, tú vi o no tú vi Y agua le pido a mi Dios, pero que sean aguas frescas Con Mario Moreno Cantinflas Pero hombre de Dios, ¿qué va usted a hacer? Pero padre, ni modo que devolvamos las entradas Mire curita, a mí usted, los clérigos y el prelado ¡Alto ahí! El prelado lo será usted La primera llamada es a las seis Usted pues es misa de lecheros Yo diría padre, ¿por qué no cambiamos el infinerario? Es una sugerencia, ¿verdad? A ver si es posible que en lugar de misas de seis Demos misas de gallo a las doce de la noche Que es cuando empiezan los malos pensamientos El Padrecito con Mario Moreno Cantinflas